Era mentira Un día muy especial donde se conmemora la maravillosa Violeta que desde muy pequeña a mí me inspiró, junto a Víctor Jara fueron mis primeros pasos interpretativos en la música así es que para mí es un día muy lindo que se conmemore la música de Chile en estos espacios, sobre todo para los estudiantes que es de donde todos venimos Me parece súper bien porque es algo que no está visto en todos los colegios Sí se ha celebrado el Día de la Música pero no con artistas regionales y que muestren su talento dentro de nuestra región de nuestro establecimiento me parece estupendo Muy bonito Me pareció muy bien y muy bonito las canciones porque me gusta a mí el rap y me pareció bien Es importante que pudiésemos tener esta instancia para destacar primero que todo y celebrar ante todo el cumpleaños de Violeta Parra mujer, artista, compositora, reconocida e intérprete no solo acá en Chile sino que en toda Latinoamérica y por eso quisimos apostar en esta oportunidad por relevar también esas características que creemos que comparten en este caso María José o María Sayon Lo hicimos aquí en un establecimiento educacional justamente para poder transmitir este tipo de características que son relevantes o el mensaje fue súper potente persigan sus sueños, de él en adelante pese a toda la adversidad y creemos que eso es algo que comparte sin lugar a duda el sector artístico y cultural Me parece una tremenda oportunidad para las bandas y también para generar un lazo entre las nuevas generaciones y la escena regional todos los músicos que están trabajando en hartos proyectos artísticos como decían antes con harto esfuerzo poniéndole harta dedicación entonces que las nuevas generaciones conozcan que en su ciudad pasa esto permite que ellos puedan crecer también colaborando en esos proyectos escuchándolo, compartiéndolo y conociendo que en la ciudad se hacen cosas que desconocen es fácil saber qué te pasa cuando Vito suena es un viaje a los dos mil el alma de Higuillera el alma de Higuillera